Hola, Shalom a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal y, bueno, perdonadme por todo este tiempo que he estado fuera, que han sido, bueno, pues ya bastante tiempo y, bueno, este es un vídeo simplemente informativo para ver lo que hemos visto y para deciros, pues bueno, cómo va a ir el canal próximamente y lo que ha pasado. Bueno, como sabéis, pues este tiempo atrás he estado ocupado con mis estudios y, bueno, pues ya terminé todo hace cosa de una semana más o menos y, bueno, dije que iba, en el vídeo anterior que iba a publicar hace dos semanas, pero, bueno, he estado de viaje y me ha sido también imposible. Entonces, pues bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora, bueno, no en este vídeo sino en los tres que voy a publicar ahora, van a ser tres vídeos sobre lo que os prometí, que eran clases de los distintos tipos de Shofar, sus características, historia y, bueno, pues comprobar cómo suenan cada uno, porque mucha gente tiene muchos tipos de Shofar y si no todos tienen el mismo, por lo tanto, yo creo que puede ser de ayuda. Y, bueno, de momento eso será todo lo que yo voy a publicar en mi canal. Con estos tres vídeos, pues acabaríamos ya todo lo que es el curso y ya, pues, si yo hago algún vídeo más, pues yo lo avisaré previamente por las redes sociales. Y, bueno, según lo que tengo apuntado aquí, pues, claro, termino el vídeo diciendo que publico estos tres vídeos que quedan, estas tres clases que quedan ahora, porque dentro de, pues, tres días, sí, tres días, es Yom Teruah, es la fiesta de las trompetas, un día señalado en las escrituras por el Eterno, muy importante porque es el toque del Shofar, el toque de la trompeta en su día santo y, bueno, pues este fin de semana no podré publicar estos tres vídeos que voy a hacer, ¿por qué? Pues porque voy a estar en la fiesta de Yom Teruah y voy a estar preparándome para la fiesta entonces, os he preferido hacer los vídeos ahora. Así que nada, espero que disfrutéis estos tres vídeos, estas tres clases de los tipos de Shofar que voy a publicar y que aprendáis mucho. Pues nada, hasta ahora.